Sincronizando audio, 3, 3, 2, 2, vamos a bajarle un poquito a esa luz ¿Quieres realmente salir a rodar distancias largas pero tu moto sientes que es muy pequeña? No lo hagas, es estúpido, no vale la pena y además sinceramente siento que se corre bastante riesgo No sé por qué siento que haces algo que diría tal vez tu compa, el que la neta tiene envidia de que tú si sales y él no La verdad es que salir a una rodada grande o muy larga tiene sus pros y sus contras y más si vas en una moto de baja cilindrada Pero no te dejes engañar, todo esto depende de tu desempeño o habilidades como piloto y el estado en el que tengas tu motor El cuidado previo vaya Ay pero es que todo eso que dices es una mentira, yo tengo un compa, el Chano, que se fue a Tuxpan, vive en la Ciudad de México No la revisó, no le hizo ajuste, no le checó la cadena, le metió 40 kilos de equipaje, no niveló bien sus maletas Y así se fue, y regresó como si nada ¿no? Y es el Chano Pinche Chano Valdés Verde Pero error mi querido amigo estúpido, así simple y llanamente no pueden ser las cosas El cuidado de tu motor es fundamental para que puedas conservar tu moto durante un periodo bastante largo Y puedas salir sin bronca alguna, además de que tienes el antecedente de que está bien, de que no tiene fallas, de que siempre la estás revisando Y está al puro pedo, la neta Estoy seguro que tu compa el Chano en la segunda vuelta que de Su motor se fue a la Tienes que tratar a tu moto como un ser vivo La única diferencia aquí es que tu moto no puede hablar, no te va a decir Ay me duele el brazo, ay mi cabeza No, tienes tú que estar al pendiente de lo que le haga falta Siempre tiene que estar al pie de la letra su servicio De P a Pa Y es precisamente eso lo importante, que para salir de viaje necesitas estar consciente de que su servicio Está 100% hecho, siempre antes de salir de viaje Que no fuge aceite, que no tenga problemas del radiador Estábamos hablando de motos de baja cilindrada Usualmente las de baja cilindrada y no todas Pero mayormente las de baja cilindrada carecen de un radiador como tal Pero si la tuya es un caso diferente, checa que el radiador no esté fugando nada Que no tenga problemas de calentamiento Siempre revisa todo, todo lo que puedas en cuanto a motor, revísalo Siempre mantén tu cadena bien tensada Revisa que la tornillería no esté floja Absolutamente ningún tornillo puede quedarse bailando Porque a media carretera te puede dar un problemón Que a la neta no te imaginas En términos más técnicos, cualquier cosa mala que tenga tu moto Al mecánico, así de simple Una vez que el mecánico te haya dado su visto bueno Te haya dicho, si, si puedes salir a rodar esta moto carretera Bien, el siguiente paso Sal con lo necesario No más, solo lo necesario ¿A qué me refiero con lo necesario? Herramienta, si tu motocicleta es de cámara Parches o cámara Si es tubeless o sea sin cámara Pues no está de más cargar con uno de esos pomitos Que son antiponchaduras Bueno, cuarenta y ponchaduras Reparan la ponchadura Por lo menos para que llegues a la talacha Los venden la neta bien económicos en el auto Son, no es por hacer publicidad No es como que me estén pagando Apenas vamos empezando con este canal Lo más viable es que ahí lo puedas encontrar Si no lo tienes ahorita a la mano Antes de que te vayas a ruta Pasas, te compras uno o dos No está de más llevar uno de emergencia Pues hay por si las dudas La herramienta para poder desmontar la llanta Si es que necesitas cambiarle la cámara Si van varios, la verdad es que cada quien puede llevarse Alguna cosa que puedan usar entre todos ¿A qué me refiero? Una perica se la puede llevar una persona Unas pinzas se las puede llevar otra persona Y así nos vamos yendo Hasta lo más que se pueda prácticamente Pero si vas solo O nada más con tu copiloto Procura llevar todo en una bolsita compacta Ahorita voy a enseñar donde yo llevo mi herramienta Dependiendo mucho del caso Es lo que yo llevo En este caso En esta pequeña herramienta En esta pequeña bolsa Llevo lo necesario Para una salida casual Estamos hablando de un chicote universal de emergencia Unas pericas viejitas Pero Esto al final de cuentas Son cosas que me han servido Para salir del apuro Hasta parches llevo No sabes si los vas a utilizar Yo tengo la de M Es de rayos Obviamente utilizo una cámara En algún apuro Un parche Créeme que te puede salvar la vida O te puede ayudar a salir De la situación En la que te encuentras Lo más rápido posible Conociendo una vez Las medidas de llaves O dados Que necesita tu moto Es más fácil Llevar lo que solamente necesitas Y no más Todo puede caber En una bolsita tan pequeña Como esa Conoce muy bien tu ruta Planeala con tiempo Revisen muy bien el mapa Antes de salir Y vean realmente La moto Cuánto kilometraje Tiene por tanque Cuántos kilómetros Te rinde ese tanque Porque hay tramos Donde la gasolinera Te puede quedar Hasta 40 kilómetros Y tú ya estás en reserva O por lo menos Procura siempre cargar Un bidón Pero un bidón Certificado No se te ocurre Por el que Esté en el mercadito Donde te echan el pulque O se invierte el papá Están un poquito caros Muy caros Si vas a ir entre pueblos O terracería Necesitas Si o si Dejar aviso De cual es tu ruta De preferencia Si te pueden dar Seguimiento En tiempo real Que mejor Pero si no Por lo menos Deja un croquis De por donde va a ser tu ruta Porque en caso De que algo te llegue a pasar Como diablos Van a saber en donde estás Entonces Si necesitas dejar Por lo menos Que alguien tenga el conocimiento Y reportarte Cada X cantidad de tiempo Para que Para que no tengas Preocupada a nadie Porque Aunque no lo creas Tú te vas de ruta Es tu diversión Pero siempre hay una persona A la que dejamos Atenta Y preocupada Un viaje En una moto De baja cilindrada No debe ser tedioso Debe ser algo Que tienes que disfrutar Debe ser algo relajante Debemos estar listos En caso de que Que se necesite hacer algo O que nos pase algo Porque Seamos honestos Las carreteras O tramos Aquí en México No son muy seguros Pero honestamente No todos son peligrosos Si vas a salir Hazlo Pero recuerda Previamente Contar con tu moto Al 100% Que el motor Este trabajando Perfectamente Que no tenga fugas de aire Que no tenga Absolutamente Ningún tornillo suelto Procura que todo Este en condiciones Decentes Para poder salir Para que No sea tedioso Tu viaje No sea una mala Experiencia Que al final de cuentas También las malas Experiencias Van formando al piloto Dicen por ahí O aprendes por la buena O aprendes por la mala Y esto no solo Se queda aquí Próximamente Voy a subir un video Donde yo En mi caso personal Como me fui preparando Para ir Desde el estado De Hidalgo Hasta Querétaro Capital Prácticamente 800 kilómetros Y de vuelta Y todavía en Querétaro Hacer varios recorridos En sus zonas Turísticas Para que no digas Que todo esto Es puro choro Pura labia No Realmente Yo te estoy hablando En base a mi experiencia Tengo una DM200 Que no es un motor Ni muy chico Pero uff Tampoco es una chulada Aún así Es mi moto Me encanta Y es mi mejor amiga Y mi compañera De aventuras Entonces A veces no necesitas mucho Para darte un buen viaje Anímate Y anda Música Gracias por ver el video.